Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, Choromo vs Gansito de podcast, debate final, así es, de reseña rápida, vamos a racionar. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulces Encuentros, el podcast donde hablamos de los mejores postres del mundo, soy Chocoramo, el ponqué cubierto de chocolate más querido de Colombia, Y yo soy Gansito, el ponqué relleno de mermelada de fruta y crema y cubierto de chocolate que tiene como símbolo central de la marca un Gansito. Llegué a la familia Ramo en 1986, inspirado en los ponqués infantiles de otros países, hoy tenemos un tema muy interesante y polémico, ¿quién es más delicioso, Chocoramo o Gansito? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia, yo soy más delicioso por supuesto, tengo más ingredientes, más sabor, más variedad, además soy muy divertido y original, hasta me cambié el nombre a Egancito cuando Egan Bernal ganó el giro de Italia. No te confíes Gansito, yo también tengo mis méritos, soy el producto más reconocido de Ramo, la empresa de comestibles más grande de Colombia, tengo una receta secreta que se guarda en una caja fuerte en Estados Unidos, y soy el favorito de los colombianos desde 1972. Pero Chocoramo, admitámoslo, tu nombre no es muy original, parece que le copiaste a Chococrispies, el cereal de Kellogg's, y tu forma rectangular es muy simple, yo tengo una forma más divertida, como de un Gansito. Eso no es cierto, Gansito, mi nombre es único y pegajoso, y mi forma rectangular es práctica y cómoda, además tu forma de Gansito no tiene nada que ver con tu sabor, ¿qué tiene que ver un ganso con la fruta o el chocolate? Eh, pues es una forma de llamar la atención y de diferenciarme de los demás punkés, y mi sabor es una combinación perfecta de dulzura y azote, tú solo tienes chocolate, que puede ser muy empanagoso. No digas eso Gansito, el chocolate es el mejor ingrediente que existe, es rico, nutritivo y estimulante, y yo tengo el mejor chocolate del mundo, el chocolate colombiano. Yo también tengo el chocolate colombiano, pero bueno Chocoramo, creo que no nos vamos a poner de acuerdo, cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Lo importante es que ambos somos punkés deliciosos y que hacemos felices a nuestros colombianos. Hay muchos que me están preguntando que por qué no lo hacen en el computador. Eso es cierto Gansito, al final lo que importa es el sabor y la calidad de nuestros colombianos. Y creo que ambos tenemos mucho que ofrecer, además que seguro que hay personas que un día prefieren comer Chocoramo, y otro día prefieren el Gansito. Así es Chocoramo, somos punkés diferentes, pero complementarios, y por eso nos respetamos y nos admiramos. Bueno amigos y amigas, déjenos un comentario y cuéntenos qué prefieren ustedes, Chocoramo o Gansito. Y espero que hayan disfrutado este podcast. Chocoramo o Gansito o Gansito o Gansito o Gansito, porque no he ido a Colombia, pero bueno ahí a Colombia se me llega a dar la oportunidad. Vamos a poner todo lo dulce para Drácula, crema de helado, y muchas cosas más que yo voy a Colombia. Y bueno, por favor chicos, recuerden dejar un like en la suscripción, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.